Hace dos años me detectaron el problema de triglicéridos y colesterol. Tenía sobrepeso. Propenso, según me dijo el médico, a ser diabético. Probé de todo. Cosas naturales, verduras, cosas que tenían inclusive mal sabor. Hasta que un familiar me presentó cromasol. Y en tres meses, bajé nueve kilos, me siento muy bien. Mis niveles de colesterol y triglicéridos están en los niveles controlables. Si cromasol me cambió la vida, también te la cambió la tía. Hace un año sufri un accidente de trabajo. De tal manera que me destrocé la pierna, la tibia, la perené. Y estuve en heridas profundas. Y probé con diferentes medicamentos que la dexa tenía corticoides. De tal manera que me engordé terriblemente. Y entonces, había perdido la esperanza de sanar esa herida. Y aún los médicos me decían que yo tenía diabetes. Pero me descartaron, no tenía diabetes. Y de pronto me ofrecieron el producto cromasol. Una amiga que tengo. Entonces, yo dije, no creo que sea lo mismo. Será de lo que me han ofrecido los productos. Pero no intenté probar el cromasol. Ya sea el Vesta y el KSMS. A los tres días, vi un resultado. Y mi salud. Los pies que drenaban grandemente ya dejó de donar. Y ya no había mucha secreción. Entonces, dije, bueno, el producto es bueno. Y sigue tomando. A los seis días, vi pues que ya no había secreción. Empecé a costar mi vida. De tal manera que hoy, si a mí me cambió la vida, ahora te toca a ti. Hola señora, cuéntanos tu testimonio. ¿Cómo está? En el equipo de cromasol, pues, soy una distribuidora de nuestra maravillosa empresa. Pero por este lapso de seis, siete meses he estado un poco desactivada. Pero he estado en lucha contra el cáncer. A mí me detectaron células cancerígenas en la mama derecha de mi seno. He tenido un cáncer de hace seis años cuando ya salió el informe patológico. Pero cuando me informaron esto, yo me dediqué a tomar con más amor el producto. Porque yo sé que es un producto que actúa rápido y de rápida eficacia. Entonces, he logrado vencerle el cáncer. Hace ocho días estuve en la consulta médica con mi oncóloga, la doctora Acuña. Y ya me dio prácticamente la pre-alta. Porque le he vencido al cáncer y estoy muy feliz, agradecida con Dios y a la empresa. Porque tuve la oportunidad de conocer y salvar mi vida. Y ahora estoy compartiendo con más personas que me conocieron sana. Y ha visto mi procedimiento porque yo he salido de las quimioterapias que la mayoría se abate, sale mal. Hay incluso mi compañeras que se murieron y yo estoy bien. O sea, yo salía estable. Quizá me daba síntomas, pero era lejos. Pero con el producto podía controlar. Y aquí estaba con una clientita que su mamá igual tiene el mismo problema y ahorita se está haciendo mayoristas. ¿Qué les dirías? Entonces, ahorita vamos a adquirir el producto.